¡Sí! ¿Sí qué? ¡Sí puso la cochina! ¿Qué puso? Un huevo. ¿Esto puso la cochina? Bueno, es que la portera de la vecindad tiene dos gallinas. Una es muy limpia y la otra es cochina. Pues ya ves si me da permiso de comérmelo. ¡Sí! Oye Kiko, ¿nunca te han dado un martillazo un lunes por la mañana? ¿Un lunes por la mañana? ¡Sí! A ver, déjame decirme en memoria. El que me dio chavo... No, el que me dio chavo fue el sábado. Ahora que el que me di yo fue... No, eso fue el miércoles. ¿Pero qué hacemos hoy? A lunes por la mañana. Con permiso, mi amor. Caramba, asombrero. ¡Sí! ¿Sí qué, chavo? Sí me puedo comer el huevo. ¿Quién te dio permiso? La gallina. Ah. ¿Qué? Bueno, no me dijo que sí, pero tampoco me dijo que no. Ah, qué bien. Oye, pues si vamos para esas, yo mañana me voy al paseo en la reforma... Y le voy a ir a pedir a la estatua de Simón Bolívar que me regale su caballo. Y luego me lo presta para juegar a los vaqueros. Pero además, dice mi mami que si después de que ha hecho esa parada... ¡No, hijo! ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hice? Mira. ¡Bueno! ¡Mamacita! ¿Qué pasa, tesoro? Yo soy un huevo. Mira, hijo, señor. Yo voy a decir que me voy a encarcer de tu lado. ¿Qué? Sí, mami, mira. Ay, pero ¿qué estás diciendo, tesoro? Hijo mío. Yo sé quién es el culpable de esta broma. Sí, yo también, si es que fue por... ¡No te juntes con esta chusma! Sí, mami. ¡Chusma, chusma! ¡Mamito! ¡Niquí, Hunter! ¡Mamito! ¡ czas이나! ¡Mamito! ¡Mamito! ¡Mamito!